¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted cree que en el festival no íbamos a tener papitas, no íbamos a tener el colombiano con los detectores? ¡Todo, todo, todo! ¡Se llevó hasta la vaguada! ¡Miren! ¡Mire Madriga, qué hija única y hoy día está increíble! No, hoy día está rápido. Oiga, Mauro Guentenado, ¿quién no va a empezar Mauro Guentenado con la lama de papita? Yo creo que ya es momento. Ya, partimos por la primera.